Ustedes ya sabían hace tres meses y estabas en la ley. No es que ahora que estás diciendo que el alentero alcalde no ha hecho nada. ¿Y por qué no coordinaron en su momento debido a tiempo estos temas de salud? Ahora, muy felices están como autoridades con capsulamiento, con no nos ilusionar nada. Hasta el momento hay cientos tantos invitados. Ahora dicen, tanto hasta la paz han ido pidiendo el equipamiento. ¿Qué respuesta hay hasta el momento? Han dicho que han rescatado dos, tres aulas. Ahora están ahí dieron los cientos tantos. ¿Cuántas personas en verdad están ahí en el nuevo hospital? Es rato, estaba informando, 11 personas. Ahora el resto de cientos tantos, ¿dónde están? Ahora, un poquito bonito habla, nosotros vamos a equiparnos a hacer esto, pues. ¿Pero dónde está tu trabajo? ¿Dónde está tu trabajo, doctor? Si eres el doctor, pues, no debes encargarte, pues, de curar a los enfermos. No debes hacer rastiraje por casas siendo enfermo todavía. ¿Cómo una persona enferma vas a mandar a hacer detectar y estás mandando, más que todo, a contagiar al pueblo? Tanto decimos, salud, salud. Por tu culpa están los criticados como a ello, a ello trae, a ello hemos traído la enfermedad. Pues, justamente, tú has traído, pues, tú has autorizado en tu ambulancia, ¿has traído o no esa enfermedad? Ahora, nadie te dice nada. Yo quisiera que se tome parte del asunto de este tema. Hay que procesar. Por culpa de ese, que hay chileada que esté, en su momento no dice nada. Ahora, ¿dónde está tu gente de salud? Cuando ha aparecido el COVID, se han desaparecido. Ahora, ¿dónde está de arriba con el TGN, que son esos médicos? ¿Se están trabajando? Hay veces, por eso, tenemos que perder la salud. Tienes que trabajar todos, pues, no así por engañar a la gente. Tanto dicen coronavirus, 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 ya debería de matar a tantas gentes aquí. Yo he tenido contacto con alcaldes, con aquellos, yo estoy enfermado. Simple, resumen, aquí también hay, eso también deben decir, deben seleccionar, como estaba haciendo otro, ese rato, otro compañero, deben seleccionar, pues, quienes son más sintomáticos, que no son tanto. Deben, gradualmente, deben seleccionar, no deben, ¿dónde está este tanto cientos de personas? Si yo quiero constarme, debería de informarnos, ¿dónde están esos cientos tantos enfermos? Ahora, ¿qué tienen esos cientos tantos? ¿Cuántos son más peores? ¿Cuántos no son tantos? Ahora, de cientos tantos, ¿cuántos se han muerto? Y, como has dicho, exacto, tres se ha dado de alta. Ahora, ¿qué medicamento está dando de alta? Solito, así, sin atendido, está dando de alta, ¿o cómo es ahora eso? ¿El pueblo cree que con estas informaciones va a estar conforme? Basta tres meses, como autoridad, nosotros hemos podido sostener a la base. De aquí adelante, si nos rebasen, nos rebasen, eso va a ser culpa de ustedes. En este momento, ustedes, hasta el momento, deben pedir, ustedes deberían pedir equipamiento, no sé, al Ministerio de Salud, porque eres cargo de eso, vos. Y hasta el momento no hay equipamiento, nada. Ahora, ¿cómo pensamos solucionar, si va a ser más expandida esta enfermedad? ¿Cómo pensamos solucionar? ¿Cómo pensamos sanar a estos enfermos que están? Ahora, ¿qué sigue diciendo con este capsulamiento? Con capsular, ¿crees que estamos curando a los enfermos? ¿Cómo es eso? A veces, lamento mucho por eso, nosotros siempre vamos a decir que... Aquí tiene que ser claro, no podemos decir directamente, pasando las pelotitas, como ya estamos diciendo, de que el otro viene aquí, el otro sabe, el otro viene, el otro sabe. Aquí no nos engañaremos. Si tenía coronavirus y el alcalde también ya debe estar muerto. Así hubiéramos creído. Hasta el momento no hay nadie muerto. Los que tenían que morir, si se comieron otra enfermedad, si mi destino era hasta hoy día, hoy día tienen que verlos. Si soy sano, puedo morir. No vamos a decir eso con coronadores que están muriendo. Falsas informaciones aquí. Todo tiene su tiempo. Hoy día estarás mintiendo. Mañana te llegará a vos ese proceso. Así no más tiene que ser. Pues si no quieren trabajar también, pues... ¿Cuántos informes? Informe al detalle. Hasta el momento no hay nada. Pues si no quieren trabajar, pues si no están dispuestos a trabajar en estas... Con esta COVID-19, pues se puede dar un paso al costado. Hay otras personas que quieren trabajar, que quieren poner su fuerza para luchar en esta guerra de pandemia. Ahora, ¿qué hacemos? Felicidades por siete días más de encapsulamiento. Vos tienes sueldo. Vos tienes todo. Comida en tu hogar. ¿Qué es del resto de que trabajan del día? ¿O alguna vez tu sueldo has puesto para eso, tus gentes necesitados? ¿Qué le ha puesto por lo menos un mes de sueldo para esas gentes que necesitan, que viven del día? ¿A que somos buenos como autoridades en semana más, una semana más? ¿Cuándo hace una semana más ahora y ya han solucionado? Quiero que nos expliques de ese lado. Con esta semana de encapsulamiento, ¿hemos solucionado? ¿Crees que vamos a solucionar una semana más? Por eso hemos dicho, pues ya tenemos que aprender a convivir con coronavirus. ¿Por qué esto nos engañan de la gente y nos encapsularemos, nos encapsularemos? Eso se llama engañar. Nosotros ya todos debemos de luchar y de cómo de curarnos. Buscar medicamentos de todo lado. Hasta el momento no nos dice, por lo menos, ser hiedos naturales. No es el efecto por ahí en que los medicamentos nosotros, siempre con 3.000 nos informamos. Pero sabemos con qué curarnos. Hasta el momento, por lo menos, hemos ido a buscar hiedos medicinales. Ahora, ¿cómo piensan sanar si no tienen medicamentos? ¿Cómo piensan sanar esos tantos enfermos? ¿Cómo piensan sanar si no tienen medicamentos? Hasta el momento, vamos a buscar hiedos y medicamentos. Hola, ¿v Baldwin le, por lo menos, un gran rollo.